Y con esta canción te pondremos a recordar tiempos que no pasan de moda Ese loco soy yo, que hace tantos años declaró su amor Que un millón de rosas nunca le bastó para decirte amo Por eso aquí estoy y me estoy enamorando cada día más Con estas rosas rojas te vengo a entregar otro par de anillos Vida para siempre quiero estar contigo, entre tú y yo muy grande es el cariño Mi corazón no tiene más motivos que nuestro romance Un regalo de amor es que tú estés conmigo, mi vida eres tú, tú serás mi destino Somos rehenes de lo que sentimos y para siempre yo Seré tu temerario de amor, un fugitivo de tu corazón De tus sentimientos yo seré ladrón, haremos un brindis por nuestro amor Y si en tu cáncer me vas a atrapar, mi pasión sin límites te voy a dar Que no quede huella de esta realidad, como una novela yo te voy a amar Seremos guardianes de nuestra felicidad Por eso en realidad estoy enamorado cada día más Amame por siempre porque mi canción Es para ti con amor Viva el amor, que vivan los recuerdos Que bonito recordar aquellos momentos La música romántica nuestra canción Que hizo vibrar nuestro corazón Seré tu temerario de amor Un fugitivo de tu corazón De tus sentimientos yo seré ladrón Y si en tu cáncer me vas a atrapar, mi pasión sin límites te voy a dar Que no quede huella de esta realidad, como una novela yo te voy a amar Seremos guardianes de nuestra felicidad Que no quede huella de esta realidad, como una novela yo te voy a amar ¡Gracias! ¡Gracias!